El peso mexicano avanza con fuerza contra el dólar estadounidense la mañana de este martes 29 de noviembre. La divisa local se apresa impulsada por un mayor apetito por los activos de riesgo, que lo ubica como una de las monedas con mejor desempeño de la región. El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 19.1350 unidades por dólar, contra un cierre oficial de 19.3005 unidades por dólar ayer, con el dato del Banco de México. Eso significa que el peso gana 16.55 centavos, equivalentes a 0.85%. El cruce opera en un rango abierto entre un máximo de 19.3231 unidades y un mínimo de 19.0402 unidades, su mejor nivel desde febrero de 2020. El índice dólar, que mide el billete verde con una cesta de 6 divisas, cae 0.02% a 106.66 puntos. Analistas mencionaron que las acciones y monedas de exportadores de materias primas aprecian debido a que China dio señales de un tono menos estricto en sus políticas COVID-0, tras unos brotes que han hecho temer por la segunda mayor economía. El peso cotiza como la tercera moneda más fuerte en 19.3 unidades por dólar, tras marcar su mejor nivel intradía desde principios de 2020 en 19.04 unidades por dólar, explicaron en un reporte los analistas del Grupo Financiero Banorte. Los operadores esperan que más tarde se publique el dato de confianza del consumidor estadounidense, en busca de más señales sobre el estado de salud de la economía en el penúltimo mes de un año, marcado por presiones inflacionarias.